Acá estamos con los chicos de cuarto, quinto y sexto año, trabajando en un proyecto que surge a partir de la necesidad de qué hacer con la basura de la escuela. El principio de año empezamos a hacer eco-ladrillos con botellas de un litro y medio. El principio consiste en poner bolsa de azúcar, un poco de todo vemos que tienen, plástico. Eso, plástico. Bueno, lo limpiamos, basura limpia y empezó a poner a la botella el plástico adentro. La llenamos, viene hasta, yo creo que sin aire y con un palo la aplasta muy bien, entonces que llegue en la botella. Y, no, es un cadantero. Exactamente, la idea es que a fin de año con las botellas que se hagan, realicemos un cadantero al frente de la institución. También cabe destacar que en este proyecto están participando los chicos del IBAT, que es con quienes realizamos pasantías educativas y quienes se han prendido la propuesta de juntar basura y realizar algunos eco-ladrillos. Así que si llegamos con la producción, a fin de año vamos a hacer un cantero en nuestra institución y un cantero en la institución de ellos. Bueno, las botellas que tenemos llenas, llenas, son aproximadamente 30, porque cabe destacar que hay una bolsa, que después la vamos a mostrar, que toda esa basura cabe en una botella. Es mucha la cantidad, entonces el trabajo es lento porque se debe prensar bien para que no quede aire, como decía Luciana. No, la cantidad es mucha y es un proyecto que se tiene en cuenta que el plástico, la mayoría, tarda más de mil años en degradarse. Entonces la idea es reutilizarlo y de esta forma ayudar a cuidar el medio ambiente. Esta bolsa es la que decimos que en forma llena, ahora está a la mitad, completamos una botella. Así que la propuesta también es invitar a la comunidad a que se sumen todos los que tengan bolsas, ya sea de golosina, del arroz, de lo que sea. Nosotros la limpiamos, la trituramos y la ponemos dentro de la botella. Así que todos los que tengan bolsa y no saben qué hacer con el plástico, lo traen a la escuela y acá vamos a hacer eco-ladrillos. Nosotros estamos trabajando con la familia de los chicos y con la basura de la escuela. Mucha de ella es la que juntamos del paicor. Todos los alimentos que se usan para la cocina, utilizamos los productos plásticos y los ponemos dentro de la botella. Y hacemos una recolección semana aproximadamente de lo que se junta en las aulas y lo que traen los chicos, compañeros de los alumnos de cuarto, quinto y sexto, para colocar dentro de la botella. Gracias. 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 Gracias.